La Secretaría de Educación en el Estado aseguró que esta semana se regularizan las clases en las ocho normales de la entidad. Nuevamente se reunieron con los jóvenes para hablar sobre el regreso a las aulas, así como los planes de estudio y lo que se dejó de hacer durante los días que mantuvieron su movimiento para exigir plazas. El tema del reintegro a sus clases, el tema de sus planes de trabajo, de estudio y cuestiones que tienen que ver con la emisión de las convocatorias para los nuevos aspirantes a normalistas, básicamente fue eso, no tuvimos ninguna otra actividad. El titular de la dependencia Jesús Sierra Arias reiteró que las gestiones continúan ante la federación para analizar el tema de la entrega de plazas automáticas, pero son precisamente las autoridades federales quienes deben de dar el sí o el no a esta petición de los normalistas. También hemos dicho que la obligación respecto a las pretensiones que ellos tienen es de la federación y tal cual, eso fue lo que pusimos en consideración de la federación, las peticiones de ellos y la federación quedó emplazada para darles una respuesta. Aún no se conoce cuándo se reunirán de nueva cuenta los aspirantes a profesores con el subsecretario de Gobernación para conocer la respuesta ante sus pretensiones.